Pero esta mañana celebramos muy especialmente su presencia, Majestad. Un magnífico gesto que este festival y esta ciudad no van a olvidar y que ya forma parte de lo más bonito e inesperado de nuestra historia. Es la primera vez que usted visita nuestro festival y la primera vez que acude a Tudela como reina de España. Ojalá vuelva en muchas más ocasiones, pero esta primera vez tiene su aquel. Como dijo el clásico, no hay una segunda oportunidad de provocar una primera impresión. Ojalá, Majestad, su presencia sirva para que los jóvenes reparen en la importancia de lo que estamos haciendo, para que se acerquen con curiosidad y respeto al cine clásico español y al cine español en general. Y para que también valoren hasta qué punto las salas de cine son para ver películas unos lugares incomparables. Sé muy bien de qué modo usted disfruta de la experiencia única que supone sumergirse en una sala de cine. Ahora se puede ver una película de muchas maneras y en todo tipo de soportes, pero el encanto y la magia de una sala de cine no admiten rival, son completamente imbatibles. Entre otros muchos efectos devastadores para el mundo de la cultura, esta maldita pandemia también ha colocado en una situación muy delicada a las salas de cine, en particular a las salas de lugares como Tudela. Su presencia en este cine moncayo también sirve para realizar una llamada a atención. Si estas salas se ven condenadas al cierre, se perdería un inmenso tesoro.